Los objetos de la visita son estar informados de las circunstancias que se han vivido en el periodo anual en las distintas jurisdicciones. Tiene muchísima, en mi criterio, utilidad porque nos permite atender cosas, conocer la forma en que los jueces, los ministros encaran dificultades y viven las dificultades. Así que se abandonó el estilo antiguo de hacer visitas presenciales. Tenemos mucha información que obtenemos directamente de los sistemas y estamos conformes con lo que hemos avanzado en metodología para hacer esta actividad. Así que hemos recibido, les cuento, hemos recibido muchísima información. Los problemas más urgentes, si se quiere decir, que han preocupado más, hemos recibido antecedentes a su respecto. Tenemos una forma de hacer estos trabajos de muchísima amplitud y tenemos información, lo que yo creo que nos va a permitir informar al Tribunal Pleno, que es quien realmente toma decisiones en esta clase de materia. Y siempre es grato relacionarse con los colegas.